hola el día de hoy voy a leer edipo rey de sófocles seguramente lo voy a leer en diferentes días así que me van a ver con distintas ropas durante el vídeo pero espero que lo disfruten y sientan personajes edipo sacerdote creonte coro de ancianos tebanos tiresias yocasta mensajero servidor del ayo otro mensajero delante del palacio de edipo en tebas en actitud suplicante portando ramas de olivo el sacerdote de zeus se adelanta solo hacia el palacio edipo sale seguido de dos ayudantes y contempla el grupo en silencio después les dirige la palabra edipo o hijos de sentencia nueva del antiguo calma porque estáis en actitud sedente ante mí coronados con ramos de suplicantes la ciudad está llena de incienso a la vez que de cantos de súplica y de gemidos y yo porque considero justo no enterarme por otros mensajeros he venido en persona yo el llamado edipo famoso entre todos así que oh anciano ya que eres por tu condición a quien corresponde hablar dime en nombre de todos cuál es la causa de que estéis así ante mí el temor o el ruego piensa que yo querría ayudaros en todo sería insensible si no me compadecieran de semejante actitud sacerdote oh edipo que reinas en mi país ves de qué edad somos los que nos sentamos cerca de tus altares unos sin fuerzas aún para volar lejos otros torpes por la vejez somos sacerdotes yo lo soy de zeus y otros escogidos entre los aún jóvenes el resto del pueblo con sus ramos permanece sentado en las plazas en actitud de súplica junto a los dos templos de palas y junto a la ceniza profética de ismen la ciudad como tú mismo puedes ver está ya demasiado agitada y no es capaz todavía de levantar la cabeza de las profundidades por las sangrientas agudidas se debilitan las plantas fructíferas de la tierra en los rebaños de bueyes que pasen y en los partos infecundos de las mujeres además la divinidad que produce la peste precipitándose aflige la ciudad oh diosa epidemia bajo muchos efectos está despoblada la morada acadmea mientras el negro hades se enriquece entre suspiros y lamentos ni yo ni estos jóvenes estamos sentados como suplicantes por considerarte igual a los dioses pero si el primero de los hombres en los sucesos de la vida y en las intervenciones de los dioses tú que al llegar libraste la ciudad cadmea del tributo que ofrecíamos a la cruel cantora y además sin haber visto nada más ni haber sido informada por nosotros sino con la ayuda de un dios se dice y se cree que interesaste nuestra vida pero ahora oh edipo el más sabio entre todos te imploramos todos los que estamos aquí como suplicantes que nos consigas alguna ayuda bien sea tras oír el mensaje de algún dios o bien lo conozcas de un mortal pues veo que son efectivos sobre todo los hechos llevados a cabo por los consejos de los que tienen experiencia ea o el mejor de los mortales endereza la ciudad ea presta tu guardia porque esta tierra ahora te celebra como su salvador por el favor de antaño que de ninguna manera recordemos de tu reino que vivimos primero en la prosperidad pero caímos después antes bien levanta con firmeza la ciudad con favorable augurio nos pecuraste entonces la fortuna se nos da bien igual en esta ocasión pues si vas a gobernar esta tierra como lo haces es mejor reinar con hombres en ella que vacía que nada es una fortaleza que nada es una fortaleza ni una nave privada de hombres que las mueble edipo oh hijos dignos de lástima venís a hablarme porque anheláis algo conocido y no ignorado por mí se bien que todos estáis sufriendo y al sufrir no hay ninguno de vosotros que padezca tanto como yo en efecto vuestro dolor llega solo a cada uno en sí mismo y a ningún otro mientras que mi ánimo se duele al tiempo por la ciudad y por mí y por ti de modo que no me despertaste un sueño en el que estuviera sumido sino que están seguros de que muchas lágrimas he derramado yo y muchos caminos he recorrido en el curso de mis pensamientos el único remedio que he encontrado después de reflexionar a fondo es el que he tomado envía creonte hijo de meneseo mi propio cuñado a la morada pítica de feo a fin de que se enterara de lo que tengo que hacer o decir para proteger esta ciudad y ya hoy mismo si lo calculo en comparación con el tiempo pasado me inquieta que estar haciendo pues contra lo que es razonable llevo ausente más tiempo del fijado sería yo malvado si cuando llegue no cumplo todo cuanto el dios manifieste sacerdote con oportunidades ha hablado precisamente estos me están indicando por señas que creonte se acerca edipo edipo o soberano apolo ojalá viniera con suerte liberadora del mismo modo que viene con rostro radiante sacerdote por lo que se puede adivinar viene complacido en otro caso no vendría así con la cabeza coronada de frondosas ramas de laurel edipo pronto lo sabremos pues ya están lo suficientemente cerca para que nos escuchen oh príncipe mi pariente hijo de meneseo con que respuesta del oráculo nos llegas entra creonte en escena creonte con una buena afirmo que incluso las aflicciones si llegan felizmente a término todas pueden resultar bien edipo cuál es la respuesta por lo que acabas de decir no estoy ni tranquilo ni tampoco preocupada creonte si deseas oírlo estando estos aquí cerca estoy dispuesto a hablar y también si lo deseas a ir adentro edipo hablan de todos ya que por ello sufro una aflicción mayor incluso que por mi propia vida creonte diré las palabras que escuché de parte del dios el soberano fuego nos ordenó claramente arrojar de la región una mansilla que existe en esta tierra y no mantenerla para que llegue a ser irremediable edipo con qué expiación cuál es la naturaleza de la desgracia creonte con el destierro liberando un antiguo asesinato con otro Puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad Con el destierro liberando un antiguo asesinato con otro Puesto que esta sangre es la que está sacudiendo la ciudad Edipo, ¿de qué hombre denuncia tal desdicha? Creonte, teníamos nosotros, señor, en otro tiempo al hallo Como soberano de esta tierra Antes de que tú rigieras rectamente esta ciudad Edipo, lo sé por haberlo oído Pero nunca lo vi Creonte, él murió Y ahora nos prescribe claramente que tomemos venganza de los culpables con violencia Edipo, ¿en qué país pueden estar? ¿Dónde podrá encontrarse la huella de una antigua culpa difícil de investigar? Creonte, afirmó que en esta tierra Lo que es buscado puede ser cogido Pero se escapa lo que pasamos por alto Edipo, ¿se encontró la huella con esta muerte en casa o en el campo o en otro país? Creonte, tras haber marchado, según dijo, a consultar el oráculo Y una vez fuera, ya no volvió más a casa Edipo, y ningún mensajero ni compañero de viaje lo vio De quien, informándose, pudiera sacarse alguna ventaja Creonte, murieron Excepto uno Que huyó despavorido y solo una cosa pudo decir con seguridad de lo que vio Edipo, ¿cuál? Porque una sola podría proporcionarnos el conocimiento de muchas Si consiguiéramos un pequeño principio de esperanza Creonte, decía que unos ladrones con los que se tropezaron le dieron muerte No con el rigor de una sola mano, sino de muchas Edipo, ¿cómo habría llegado el ladrón a semejante audacia si no se hubiera proyectado desde aquí con dinero? Creonte, eso era lo que se creía Pero después que murió Lacho, nadie surgía como su vengador en medio de las desgracias Edipo, ¿qué tipo de desgracias se presentó que impedía caídas y la soberanía averiguarlo? Creonte, la esfinge de enigmáticos cantos Nos determinaba atender a lo que nos estaba saliendo al paso Dejando de lado lo que no teníamos a la vista Edipo, yo lo volvería a sacar a la luz desde el principio Ya que Febo merecidamente y tú, de manera digna Pusiste esta solicitud en favor del muerto De manera que veréis también en mí, con razón a un aliado Para vengar a esta tierra al mismo tiempo que al Dios Pues no para defensa de lejanos amigos, sino de mí mismo Alejaré yo en persona esta mancha El que fuera el asesino de aquel Tal vez también de mí podría querer vengarse con violencia semejante Así pues, auxiliando a aquel me ayudo a mí mismo Vosotros hijos, levantaos de las gradas lo más pronto que podáis Y recoged estos ramos suplicantes Que otro congregue aquí al pueblo de Cadmo Sabiendo que yo voy a disponerlo todo Y con la ayuda de la divinidad Apareceré triunfante o fracasado Entran Edipo y Creonte en el palacio Sacerdote, hijos, levantémonos Pues con vistas a lo que Él nos promete Hemos venido aquí Ojalá que Febo, el que ha enviado estos oráculos Llegué como salvador y ponga fin a la epidemia Salen de la escena y seguidamente Entran en ella el coro de ancianos tebanos Coro, estrofa uno Oh dulce oráculo de Zeus ¿Con qué espíritu has llegado desde Pito? La rica en oro, a la ilustre Tebas Mi ánimo está tenso por el miedo Temblando de espanto Oh Dios, a quien se le dirigen agudos gritos Delius, sanador Por ti estoy lleno de temor ¿Qué obligación de nuevo me vas a imponer? Bien inmediatamente o después del transcurrir de los años Dímelo hoy hija de la aurea esperanza Palabra inmortal Antístrofa primera Tembó con la primera Hija de Zeus Inmortal la tenía Y a tu hermana Artemis Protectora del país Que se sienta en glorioso trono en el centro del ágora Y a Paul El que flecha a distancia Hay aseos visibles para mí los tres Como preservadores de la muerte Si ya anteriormente en socorro de una desgracia sufrida por la ciudad Conseguisteis arrojar del lugar el ardor de la plaga Presentados también ahora Estrofa segunda Hay de mí soporto dolores sin cuento Todo mi pueblo está enfermo y no existe el arma de la reflexión Con la que uno se pueda defender Ni crecen los frutos de la noble tierra Ni las mujeres tienen que soportar que honro sus esfuerzos en sus partos Y uno tras otro cual rápido pájaro Puedes ver que se precipitan con más fuerza que el fuego irresistible Hacia la costa del dios de las sombras Antístrofa segunda La población perece en número incontable Sus hijos abandonados Yacen en el suelo Portadores de muerte Sin obtener ninguna compasión Entre tanto Esposas Y también canosas madres Gimen por doquier En las gradas de los templos En actitud de suplicantes A causa de sus tristes desgracias Resuena el peán Y se oye al mismo tiempo Un sonido de lamentos En auxilio de estos mares Oh dura hija de Zeus Envía tu ayuda de agraciado rostro Estrofa tercera Concede que el terrible Ares Que ahora sin la protección de los escudos Me abraza saliéndome al encuentro a grandes gritos Se dé la vuelta en su carrera Lejos de los confines Antístrofa tercera Soberano Eliseo Quisiera que tus flechas invencibles Que parten de cuerdas Trenzadas en oro Se distribuyera Colocadas delante Como protectoras Y también las antorchas chameantes De Artemis Con las que corre por los montes de Licia Invoco al de la mitra de oro El que da nombre a esta región Abajo El de rojizo color El de Leboé Compañero de las ménades Que se acerque Resplandeciente Con refulgente antorcha Contra el dioso dioso Entre los dioses Sale Edipo Y se dirige al coro Edipo Suplicas Y de lo que suplicas Podrías obtener remedio Y alivio en tus desgracias Si quisieras acoger mis palabras Cuando las oigas Y prestar servicio a esta enfermedad Y yo diré lo que sigue Como quien no tiene nada que ver Con este relato Ni con este hecho Porque yo mismo No podría seguir Por mucho tiempo La pista Sin tener ni un rastro Pero como ahora He venido a ser ciudadano Entre ciudadanos Os diré a todos vosotros Cadmeos Lo siguiente Aquel de vosotros Que sepa por obra De quien murió el ayo El hijo del abdacu Le ordeno que me lo revele todo Y si siente temor Que aleje la acusación Que pesa contra sí mismo Ya que ninguna otra pena sufrirá Y saldrá sano Y salvo del país Si alguien a su vez Conoce que el autor Es de otra tierra Que no calle Yo le cancederé La recompensa A la que se añadirá Mi gratitud Si por el contrario Calláis Y alguno Temiendo por un amigo O por sí mismo Trata de rechazar esta orden Lo que haré con ellos Debéis escuchar Prohíbo que en este país Del que yo poseo el poder Y el trono Alguien acoja Y dirija la palabra A este hombre Quien quiera que sea Y que se haga partícipe Con él En suplica Lo ha hecho Sea en solitario Sea en compañía De otros Desventurado Consuma su miserable vida De mala manera E impreco Para que si llega A estar en mi propio palacio Y yo tengo Conocimiento de ello Padezcan Padezcan yo lo que acabo De desear Para estos Y a vosotros Os encargo Que cumpláis Todas estas cosas Por mí mismo Por el Dios Y por este país Tan consumido En medio De esterilidad Y desamparo De los dioses Pues aunque la acción Que llevamos a cabo No hubiese sido Promovida por un dios No sería natural Que vosotros La dejarais Sin expiación Sino que debíais Hacer averiguaciones Por haber perecido Un hombre excelente Y a la vez rey Ahora Cuando yo soy El que me encuentro Con el poder Que antes tuvo aquel En posesión Del lecho Y de la mujer Fecunda Igualmente Por los dos Y hubiéramos tenido En común El nacimiento De hijos comunes Si su descendencia No se hubiera malogrado Pero la adversidad Se lanzó Contra su cabeza Por todo esto Yo Como si mi padre Fuera Lo defenderé Y llegaré A todos los medios Tratando de capturar Al autor Del asesinato Para provecho Del hijo Del láptaco Descendiente De Polidoro Y de su antepasado Calvo Y del antiguo Agenoro Y pido Para los que no Hagan esto Que los dioses No les hagan Brotar Ni cosecha Alguna De la tierra Ni hijos De las mujeres Sino que perezcan A causa De la desgracia En que se encuentran Y aún peor Que esta Y a vosotros Los demás Cateos A quienes esto Os parezca bien Que la justicia Como aliada Y todos los demás Dioses Os asistan Con buenos consejos Bueno Segundo día Y continúo Con la lectura De Edipo Rey Corifeo Tal como me has Cogido inmerso En tu maldición Te hablaré Oh Rey Yo ni le maté Ni puedo señalar A quien lo hizo En esta búsqueda Era propio Del que nos la ha enviado De Feo Decir Quien lo ha hecho Edipo Con razón hablas Pero ningún hombre Podría obligar A los dioses A algo que no quieran Corifeo En segundo lugar Después de eso Te podría decir Lo que yo creo Edipo También Si hay un tercer lugar No dejes de decirlo Coro Sé que Más que ningún otro El noble Tiresias Ve lo mismo Que el soberano Feu Y de él Se podría tener Un conocimiento Muy exacto Si se le inquiriera Señor Edipo No le he echado En descuido Sin llevarlo A la práctica Pues al decirme Lo creonte He enviado Dos mensajeros Me extraña Que no esté presente Desde hace rato Corifeo Entonces Los demás rumores Son ineficaces Y pasados Edipo ¿Cuáles son? Pues atiendo A toda clase De rumor Corifeo Se dijo Que murió A manos De unos caminantes Edipo También yo lo oí Pero nadie conoce El que lo vio Corifeo Si tiene un poco De miedo No aguardará Después de oír Tus maldiciones Edipo El que no tiene Temor ante los hechos Tampoco tiene miedo A la palabra Entra a Tiresias Con los enviados Por Edipo Un niño Le acompaña Corifeo Corifeo Pero ahí está El que lo dejará Al descubierto Estos traen ya aquí El sagrado adivino Al único De los mortales En quien la verdad Es innata Edipo O Tiresias Que todo lo manejas Lo que debe ser enseñado Y lo que es secreto Los asuntos del cielo Y los terrenales Aunque no ves Comprendes Sin embargo De que mal Es víctima Nuestra ciudad A ti te reconocemos Como único Defensor Y salvador De ella Señor Porque Febo Si es que no lo has oído A los mensajeros Contestó A nuestros embajadores Que la única liberación De esta plaga Nos llegaría Si después De averiguarlo Correctamente Dábamos muerte A los asesinos Del ayo O les hacíamos salir Desterrados Del país Tú Sin rehusar Ni el sonido De las aves Ni ningún otro Medio de adivinación Sálvate a ti mismo Y a la ciudad Y sálvame a mí Y líbranos De toda impureza Originada por el muerto Estamos en tus manos Que un hombre Preste servicio Con los medios De que dispone Y es capaz Es la más bella De las tareas Tiresias Ay, ay Qué terrible Es tener clarividencia Cuando no aprovecha Al que la tiene Yo lo sabía bien Yo lo sabía bien Pero lo había olvidado De lo contrario No hubiera venido aquí Edipo ¿Qué pasa? ¿Qué abatido Te has presentado? Tiresias Déjame ir a casa Más fácilmente Por los dioses Por los dioses Si sabes algo Ya que te lo pedimos Todos los que estamos aquí Como suplicantes Tiresias Todos han perdido El juicio Yo nunca revelaré Mis desgracias Por no decir las tuyas Edipo ¿Qué dices? Sabiéndolo no hablarás Sino que piensas Traicionarnos Y destruir a la ciudad Tiresias Yo no quiero afligirme A mí mismo Ni a ti ¿Por qué me interrogas Inútilmente? No te enterarás Por mí Edipo O el más malvado De los malvados Pues tú llegarías A irritar Incluso una roca No hablarás De una vez Sino que te vas A mostrar así De duro E inflexible Tiresias Me has reprochado Mi obstinación Y no ves La que igualmente Hay en ti Y me censuras Edipo ¿Quién no se irritaría A los irrazones De esta clase Con las que tú Estás perjudicando A nuestra ciudad? Tiresias Llegarán por sí mismas Aunque yo las proteja Con el silencio Edipo Pues bien Debes manifestarme Incluso lo que está Por llegar Tiresias No puedo hablar más Ante esto Si quieres Irrítate De la manera Más violenta Edipo Nada de lo que estoy Advirtiendo Dejaré de decir Según estoy Encolerizada Has de saber Que parece Que tú has ayudado A maquinar el crimen Y lo has llevado A cabo En lo que no ha sido Darle muerte Con tus manos Y si tuvieras vista Diría que incluso Este acto Hubiera sido Obra de ti solo Tiresias De verdad Y yo te insto A que permanezcas Leal al edicto Que has proclamado Antes Y a que no nos Dirijas la palabra Ni a estos Ni a mí Desde el día De hoy En la idea De que tú Eres el azote Impuro De esta tierra Edipo Con tanta desvergüenza Haces esta aseveración De que manera Crees poderte Escapar a ella Tiresias Ya lo he hecho Pues tengo La verdad Como fuerza Edipo Por quien Has sido enseñado Pues desde luego De tu arte No procede Tiresias Por ti Porque me impulsaste A hablar En contra De mi voluntad Edipo Que palabras Dilo de nuevo Para que aprenda mejor Tiresias No has escuchado Antes O es que tratas De que hable Edipo No como para decir Que me es comprensible Dilo de nuevo Tiresias Afirmo que tú Eres el asesino Del hombre Acerca del cual Están investigando Edipo No dirás impunemente Dos veces Estos insultos Tiresias En ese caso Digo también Otras cosas Para que te irrites Aún más Edipo Di cuanto gustes Que tú en vano Será dicho Tiresias Afirmo que tú Has estado Conviviendo Muy vergonzosamente Sin advertirlo Con los que te son Más queridos Y que no te das cuenta En qué punto De desgracia Estás Edipo Crees tú En verdad Que vas a seguir Diciendo alegremente Esto Tiresias Si es que existe Alguna fuerza En la verdad Edipo Existe salvo Para ti Tú no la tienes Ya que estás Ciego De los oídos De la mente Y de la vista Tiresias Eres digno De lástima Por echarme En cara A cosas Que a ti No te habrá Nadie Que no te reproche Pronto Edipo Vives en una noche Continua De manera Que ni a mí Ni a ninguno Que vea la luz Podrías perjudicar Nunca Tiresias No quiere el destino Que tú caigas Por mi causa Pues para ellos Se basta Apolo A quien importa Llevarlo a cabo Edipo Esta invención Es de creonte O tuya Tiresias Creonte No es ningún dolor Para mí Sino tú mismo Edipo O riqueza Poder y saber Que aventajas A cualquier otro saber En una vida Llena de encontrados Intereses Cuanta envidia Se echan vosotros Si a causa De este mando Que la ciudad Me confió Como don Sin que yo Lo pidiera Creonte El que era leal El amigo Desde el principio Desea expulsarme Deslizando De escondidas Tras sobornar A semejante Hechicero Maquinador Y charlatán Engañoso Que solo Ven las ganancias Y es ciego En su arte Porque Ea Dime En que fuiste Tu adivino Infalible Como es que No dijiste Alguna palabra Que liberara A estos ciudadanos Cuando estaba Aquí la perra Cantora Y ciertamente El enigma No era propio De lo que Discurriera Cualquier persona Que se presentara Sino que requería Arte adivinatoria Que tu no mostraste Que tu no mostraste Tener Ni procedente De las aves Ni conocida A partir de Alguno De los dioses Y yo Edipo El que nada Sabía Llegué Y la hice Callar Consiguiéndolo Por mi habilidad Y no por Haberlo Aprendido De los Págaros A mi Es a quien Tu intentas Echar Creyendo Que estarás Más cerca Del trono De Creonte Me parece Que tu Y el que Ha urtido Esto Tendréis Que lograr La purificación Entre lamentos Y si no Te hubieses Hecho valer Por ser Un anciano Hubieras Conocido Con sufrimientos Que tipo De sabiduría Tienes Jorifeo Nos parece Adivinar Que las palabras De este Y las tuyas Edipo Han sido Dichas E impulsos De la cólega Pero no Debemos Ocuparnos En tales Cosas Sino En como Resolveremos Los oráculos Del dios De la mejor Manita Tiresias Aunque seas El rey Se me debe Dar la misma Oportunidad De replicarte Al menos Con palabras Semejantes También Yo tengo Derecho A ello Ya que No vivo Sometido A ti Sino A Loxias De modo Que no Podré Ser Inscrito Como Seguidor De Creonte Jefe De un Partido Y puesto Que me Has echado En cara Que soy Ciego Te digo Aunque tú Tienes Vista No ves En qué Grado De desgracia Te encuentras Ni dónde Habitas Ni con Quienes Transcurre Tu vida Acaso 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 Conoces De quienes Te sientes Eres Sin Darte Cuenta Odioso Para Los Tuyos Tanto Para Los De Allí Abajo Como Para Los Que Están En La Tierra Y La Maldición Que Por Dos Lados Te Golpea De Tu Madre Y De Tu Padre Con Paso Terrible Te Arrojará Algún Día De Esta Tierra Y Tú Que Ahora Ves Claramente Entonces Estarás En La Oscuridad Que Lugar No Será Refugio De Tus Gritos Que Citerón No Los Recogerá Cuando Te Des Perfecta Cuenta Del Infausto Matrimonio En El Que Tomas De Puerto En Tu propia Casa Después De Conseguir Una Feliz Navegación Y No Adviertes La Cantidad De Otros Males Que Te Igualarán A Tus H Después De Esto Ultra Creón Te A Mi Palabra Pues Ningún Mortal Será Aniquilado Nunca De Peor Forma Que Tú Edipo Es Que Es Tolerable Escuchar Esto De Este Maldito Seas No Te Irás Cuanto Antes No Te Irás De Esta Casa Volviendo Por Donde Has Venido Tiresias No Hubiera Venido Yo Si Tú No Me Hubieras Llamado Edipo No sabía Que Ibas A Decir Necedades En tal Caso Difícilmente Te hubiera Hecho Venir A Mi Palacio Tiresias Yo Soy Tal Cual Te Parezco Necio Pero Para Los Padres Que Te Engendraron Era Juicioso Edipo A Quien Es Aguarda Que Mortal Me Dio El Ser Tiresias Este Día Te Engendrará Y Te Destruirá Edipo De Que Modo Enigmático Y Oscuro Lo Dices Todo Tiresias Acaso No Eres Tú El Más Hábil Por Naturaleza Para Interpretarlo Edipo Échame En Cara Precisamente Aquello En Lo Que Me En Cuentras Grande Tiresias Esa Fortuna Sin Embargo Te Hizo Perecer Edipo Pero Si Salvo Esta Ciudad No Me Preocupa Tiresias En Ese Caso Me Voy Tú Niño Condúceme Edipo Que Te Lleves Porque Aquí Presente Eres Un Molesto Obstáculo Y Una Vez Fuera Puede Ser Que No Atormentes Más Tiresias Me Voy Porque Ya Dicho Aquello Para Lo Que Vine No Porque Tema Tu Rostro Nunca Me Podrás Perder Y Te Digo Ese Hombre Que Desde Hace Rato Buscas Con Amenazas Y Con Proclamas A Causa Del Asesinato De Layo Está Aquí Se Dice Que Es Extranjero Establecido Aquí Pero Después Saldrá La Luz Que Este Vano Por Su Linaje Y No Se Complacera De Tal Suerte Ciego Cuando Antes Tenía Vista Y Pobre En Lugar De Rico Se Trasladará A Tierra Extraña Tanteando El Camino Con Un Pasto Será Manifiesto Que El Mismo Es A La Vez Hermano Y Padre De Sus Propios Hijos Hijo Y Esposo De La Mujer De La Que Nació Y De La Misma Raza Así Como Asesino De Su Padre Entra Y Reflexiona Sobre Esto Y Si Me Coges En Mentira Di Que Yo Ya No Tengo Razón En El Arte Adivinatorio Tiresia Se Aleja Y Edipo Entra En Palacio Coro Estrofa Primera Quien Es Aquel Al Que La Profética Roca Délpica Nombró Como El Que Ha Llevado A Cabo Con Sangrientas Manos Acciones Indecibles Entre Los Indecibles Es El Momento Para Que Él En La Huida Fuere Un Paso Más Poderoso Que El De Los Caballos Rápidos Como El Viento Pues Contra Él Se Precipita Armado Con Fuego Y Relámpagos El Hijo De Zeus Y Junto A Él Siguen Terribles Las Infalibles Diosas De La Muerte Antístrofa Primera No Hace Mucho Resonó Claramente Desde El Nevano Parnaso La Voz Que Anuncia Portokiel Se Sigue Al Rastro Al Hombre Desconocido Va De Un Lado A Otro Bajo El Agreste Bosque Y Por Cuevas Y Grutas Cual Un Toro Que Vive Solitario Desgraciado De Desgraciado Andar Rehuyendo Los Oráculos Procedentes Del Centro De La Tierra Pero Estos Siempre Vivos Revolotean Alrededor Estrofa Segunda De Terrible De Terrible Manera Me Perturba El Sabio Adivino Ya Lo Crea Ya Niegue Que Diré Lo Ignoro Estoy Traído Y Llevado Por Las Esperanzas Sin Ver Ni El Presente Ni Lo Que Hay Detrás Yo Nunca He Sabido Ni Antes Ni Ahora Que Motivo De Disputa Había Entre Los Laptácidas Y El Hijo De Polivo Que Por Haberlo Probado Me Haga Ir Contra La Pública Fama De Edipo Como Vengador Para Los Laptácidas De Muertes No Claras Antístrofa Segunda Por Una Parte Cierto Es Que Zeus Y Apolo Son Sagaces Y Conocedores De Los Asuntos De Los Mortales Pero Que Un Adivino Entre Los Hombres Obtenga Mayor Éxito Que Yo No Es Un Juicio Verdadero Un Hombre Podría Contraponer Sabiduría A Sabiduría Y Yo Nunca Hasta Ver Que La Profecía Se Cumpliera Haría Patentes Los Reproches Porque Un Día Llegó Contra Él Visible La Alada Doncella Y Quedó Claro En La Prueba Que Era Sabio Y Amigo Para La Ciudad Por Yo En Mi Corazón Nunca Será Culpable De Maldad Entra Creonte Creonte Ciudadanos Habiéndome Enterado De Que El Rey Edipo Me Acusa Con Terribles Palabras Me Presento Sin Poder Soportarlo Pues Si En Los Males Presentes Creí Haber Sufrido De Mi Parte Con Palabras O Con O O Algo Que Le Lleve A Un Perjuicio No Tengo Deseo De Una Vida Que Dure Mucho Tiempo Con Esta Fama El Daño Que Me Reporta Esta Acusación No Es Sin Importancia Sino Gravísimo Si Es Que Voy A Ser Llamado Malvado En La Ciudad Y Malvado Ante Ti Y Ante Los Amigos Corifeo Tal Pes Haya Llegado A Este Un Traje Forzado Por La Cólera Más Que Intencional Mente Creonte Fue Declarado Por Este Abiertamente Que Persuadido Por Mis Consejeros El Adivino Decía Palabras Falaces Corifeo Eso Dijo Pero No Sé Con Qué Intención Creonte Y Con La Mirada Y La Mente Rectas Lanzó Esta Acusación Contra Mí Corifeo No Sé Pues No Conozco Lo Que Hacen Los Que Tienen El Poder Pero Él En Persona Sale Ya Del Palacio Entra Edipo En Escena Edipo Tú Ese Cómo Has Venido Aquí Eres Acaso Persona De Tan Osadía Que Has Llegado A Mi Casa A Pesar De Que Es Evidente Que Tú Eres El Asesino De Este Hombre Y Un Usurpador Manifiesto De Mi Soberanía E Adime Por Los Dioses Te Decidiste Antor Así Por Haber Visto En Mí Alguna Cobardía O Locura O Pensabas Que No Descubriría Que Tu Acción Se Deslizaba Con Engaño O Que No Me Defendería Al Averiguarlo No Nuestro Nuestro Intento Una Locura Buscar Con A In Con La Soberanía Sin El Apoyo Del Pueblo Y De Los Amigos Cuando Se Obtiene Con La Ayuda De Aquel Y De Las Riquezas Creonte Sabes Lo Que Vas A Ser Opuestas A Tus Palabras Escúchame Palabras Semejantes Y Después De Conocer Las Juzga Tú Mismo Edipo Tú Eres Tiesto En El Hablar Y Yo Soy Torpe Para Comprenderte Porque He Descubierto Que Eres Hostil Y Molesto Para Mí Creonte En Lo Que Esto Se Refiere Oye Primero Cómo Lo Voy A Contar Edipo En Lo Que A Esto Se Refiere No Me Digas Que No Eres Un Malvado Creonte Si Crees Que La Presunción Separada De La Perjudicando A Un Pariente No Sufrirás La Pena No Razones Correctamente Creonte De Acuerdo Contigo En Que Has Dicho Esto Con Toda Razón Pero Infórmame Que Perjuicio Dices Que Has Recibido Edipo Intentabas Persuadirme O No De Que Era Necesario Que Enviara A Alguien A Buscar Al Venerable Adivino Creonte Y Soy Aún El Mismo En Lo Que Tiempo Hace Ya Desde Que La Hijo Creonte Que Fue Lo Que Hizo No Entiendo Edipo Sin Que Fue Visible Pareciera En Un Asesinato Creonte Podrían Contarse Largos Y Antiguos Años Edipo Ejercería Entonces Su Arte Ese Adivino Creonte Si Tan Sabiamente Como Antes Y Honrado Por Igual Edipo Hizo Mención De Ciertamente Al Menos Cuando Yo Estaba Presente Edipo Pero No Hiciste Investigaciones Acerca Del Muerto Creonte Las Hicimos Como No Y No Conseguimos Nada Edipo Y Como Pues Ese Sabio No Dijo Entonces Estas Cosas Creonte No Lo Sé De Lo Que No Comprendo Prefiero Guardar Silencio Edipo Solo Lo Que Sabes Podrías Decirlo Con Total Con Conocimiento Creonte Que Se Yo Si Lo Sé No Lo Negaré Edipo Que Si No Hubiera Estado Concertado Contigo No Hubiera Hablado De La Muerte Del Ayo Mis Manos Creonte Si Esto Dice Tú Lo Sabes Yo Considero Justo Informarme De Ti Lo Mismo Que Ahora Tú Lo Has Hecho De Mi Edipo Haz Averiguaciones No Sería Hallado Culpable De Asesinato Creonte ¿Y Mi Hermana? Edipo No Es Posible Negar La Pregunta Que Me Haces Creonte Gobiernas El País Administrándolo Con Igual Poder Que Ella Edipo Lo Que Desea Todo Lo Obtiene De Mi Creonte Y No Es Cierto Que En Tercer Lugar Yo Me Igualo A Vos Dos Edipo Por Eso Precisamente Resulta Ser Un Mal Amigo Creonte No Sé Si Me Das La Palabra Como Yo A Ti Mismo Considera Primeramente Esto Si Crees Que Alguien Preferiría Gobernar Entre Temores A Dormir Tranquilo Teniendo El Mismo Poder Por Lo Que A Mi Respecta No Tengo Más Deseo De Ser Rey Que De Actuar Como Si Lo Fuera Ni Ninguna Otra Persona Que Sepa Razonar En Efecto Ahora Lo Obtengo De Ti Todo Sin Temor Pero Si Fuera Yo Mismo El Que Gobernara Haría Muchas Cosas También Contra Mi Voluntad Como Pues Iba A Ser Para Mi Más Grato El Poder Absoluto Que Un Mando Y Un Domino Exentos De Sufrimientos Aún No Estoy Tan Mal Aconsejado Como Para Desear Otras Cosas Que No Sean Los Honores Acompañados De Provecho Actualmente Todos Me Saludan Y Me Acogen Con Cariño Los Que Ahora Tienen Necesidad De Ti Me Halagan Pues En Esto Está Para Ellos El Obtener Todo Como Iba Yo Pues A Pretender Aquello Desprendiéndome De Esto Una Mente Que Razona Bien No Puede Volverse Torpe No Soy Por Tanto Amigo De Esta Idea Ni Soportaría Nunca La Compañía De Quien Lo Hiciera Y Como Prueba De Esto Ve Adelfos Y Entérate Si Te He Anunciado Fielmente La Respuesta Del Oráculo Y Otra Cosa Si Me Sorprendes Sabiendo Tramado Algo En Común Con El Adivino Tras Hacerlo No Me Condenes A Muerte Por Un Solo Voto Sino Por Dos Por El Tuyo Y Por El Mío Pero No Me Inculpes Por No Es Justo Considerar Sin Fundamento A Los Malvados Honrados Y A Los Honrados Malvados Afirmo Que Es Igual Rechazar A Un Buen Amigo Que A La Propia Vida A La Que Se Estima Sobre Todas Las Cosas Con El Tiempo Podrás Conocer Que Esto Es Cierto Ya Que Solo El Tiempo Muestra Al Hombre Justo Mientras Que Podrías Conocer Al Perverso En Un Solo Día Corifeo Bien Hablo El Señor Para Quien Sea Cauto En Errar Pues Los Que Se Precipitan No Son Seguros Para Dar Una Opinión Edipo Cuando El Que Conspira Escondidas Avanza Con Rapidez Preciso Es Que También Yo Mismo Planee Con La Misma Rapidez Si Espero Sin Creonte Que Pretendes Entonces Acaso Arrogarme Fuera Del País Edipo En Modo Alguno Que Mueras Quiero No Que Huyas Creonte Cuando Expliques Cual Es La Clase De Aborrecimiento Edipo Quieres Decir Que No Me Obedecerás Ni Me Darás Crédito Edipo Pues Veo Que Tú No Razonas Con Cordura Edipo Si Al Menos En Lo Que Me Afe Creonte Pero Quiso Que Lo Hagas También En Lo Mío Edipo Tú Eres Un Malvado Creonte Y Si Es Que Tú No Comprendes Nada Edipo Hay Que Obedecer A Pesar De Ello Creonte No Al Que Ejerse Mal El Poder Edipo Oh Ciudad Ciudad Creonte También A Mi Me Interesa La Ciudad No Solo A Ti Corifeo Cesar Príncipes Veo Que A Tiempo Para Vosotros Sale Del Palacio Yocasta Con La Que Debéis Dirimir La Disputa Que Estáis Sosteniendo Yocasta Sale Del Palacio Yocasta Por 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 Que O Desdichados Originasteis Esta Irreflexiva Discusión No Os Da Vergüenza Ventilar Cuestiones Particulares Estando Como Está Sufriendo La Ciudad No Irás Tu A Tu Palacio Y Tu Creonte A Tu Casa Sin Transformar Un Disgusto Que No Es Nada En Algo Importante Creonte Hermana Edipo Tu Esposo Pretende Llevar A Cabo Decisiones Terribles Respecto A Mi Habiendo Elegido Entre Dos Calamidades O Desterrarme De La Patria O Tras Hacerme Prisionero Matarme Edipo Asiento Pues Le he Sorprendido Mujer Tramando Contra Mi Persona Con Mañas Ruines Vamos A Dejar Aquí Y Continuamos Otro Día Otro Día Más Lectura Continuemos Creonte Que no sea feliz Sino que perezca Maldito Si he realizado Contra ti Algo De lo que Me Imputas Yo Casta Por Los Dioses Edipo Da Crédito A Esto Sobre Todo Si Sientes Respeto Ante Un Juramento En Nombre De Los Dioses Y Después También Por Respeto A Mía Los Que Están Ante Ti Estrofa Primera Coro Obedece De grado Y por Prudencia Señor Te lo Suplico Edipo En Que Quieres Que Sea Coro En Respetar Al Que Nunca Antes Fue Necio Y Ahora Es Fuerte En Virtud Del Juramento Edipo ¿Sabes Sabes Sabes Que Pides Corifeo Lo Sé Edipo Explícame Que Dices Coro Que Por Un Rumor Poco Probado Nunca Lances Una Acusación De Deshonor A Un Pariente Obligado Por Su Propio Juramento Edipo Entérate Bien Ahora Cuando Esto Pretendes Me Estás Buscando La Ruina O Mi Destierro De Este País Estrofa Segunda Coro No Por El Dios Primero Entre Todos Los Dioses El Sol Que Muera Sin Dios Sin Amigos De La Peor Manera Si Tengo Semejante Pensamiento Pero Esta Tierra Que Se Consume Aflige Mi Ánimo Desventurado Si Los Males Que Os Atañen A Vos Dos Se Unen A Los Que Ya Había Edipo Que Se Vaya Este Aun Cuando Debo Yo Morir Irremediablemente O Ser Expulsado Por La Fuerza Deshonrado De Esta Tierra Ante Tus Palabras Dignas De Lástima Me Apiado Que No Ante Las De Este El En Donde Se Encuentre Será Objeto De Mi Aborrecimiento Creonte Es Evidente Que Lleno De Odio Ceres Y Estarás Molesto Cuando Termines De Estar Airado Las Naturalezas Como La Tuya Son Con Motivo Las Que Más Te Duelen En Soportarse A Mismas Edipo No No De 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 Antistrofa Primera Coro Mujer Que Estás Esperando Para Llevarlo A Palacio Yocasta Conocer Que Es Lo Que Ocurre Coro Una Oscura Sospecha Surgió De Unas Palabras Pero También Me Desgarra Lo Que Puede Ser Injusto Yocasta Del Uno Y Del Otro Corifeo Si Yocasta ¿Cuál Fue El Motivo? Coro Basta Me Parece Que Es Suficiente Estando Atormentado El País Que Se Quede El Asunto Allí Donde Cesó Edipo Date Cuenta Donde Has Llegado Aun Siendo Hombre Honesto En Tu Intención Haciendo Caso Omiso Y Embotando Mi Corazón Antístrofa Segunda Coro Oh Señor No Te Lo He Dicho Solo Una Vez Sabe Que Habría De Mostrar Mi Insensato Falto De Razonable Juicio Si Te Abandonara Tú Que Dirigiste Con Justicia El Rumbo De Mi Querido País Cuando Estabas Acudido Entre Desgracias Llegarás A Ser También Ahora Un Buen Guía Si Puedes Yocasta En Nombre De Los Dioses Dime También A Mi Señor Por Que Asunto Has Concebido Semejante Enojo Edipo Hablaré Pues Pues Ti Mujer Te Venero Más Que A Estos Esa Causa De Creunte Y De La Clase De Conspiración Que Ha Tramado Contra Mi Yocasta Habla Si Es Que Lo Vas A Hacer Para Denunciar Claramente El Desvergonzado Adivino Ya Que Su Boca Por Lo Que A Él En Persona Concierne Está Completamente Libre Yocasta Tu Ahora Liberándote A ti Mismo De Lo Que Dices Escuchame Y Aprende Que Nadie Que Sea Mortal Tiene Parte En El Arte Adivinatoria La Prueba De Esto Te La Mostraré En Pocas Palabras Una Vez Le Llegó Al Haya Un Oráculo No Diré Que Del Propio Febo Sino De Sus Servidores Que Decía Que Tendría El Destino De Morir A Manos Del Hijo Que Naciera De Mí Y De Él Sin Embargo A Él Al Menos Según El Rumor Unos Bandoleros Extranjeros Le Mataron En Una Encrucijada De Tres Caminos Por Otra Parte No Habían Pasado Tres Días Del Nacimiento Del Niño Cuando Lacho Después De Atarle Juntas Las Articulaciones De Los Pies Le Arrojó Por La Acción De Otros A Un Monte Infranqueable Por Tanto Apolo Ni Cumplió Al Que Éste Llegara A Ser Asesino De Su Padre Ni Que Layo Sufriera A Manos De Su Hijo La Desgracia Que Él Temía Afirmo Que Los Oráculos Habían Declarado Tales Escusas Por Ello Tú Para Nada Te Preocupes Pues Aquello En Lo Que El Dios Descubre Alguna Utilidad Él En Persona Lo Da Conocer Sin Rudeos Edipo Al Acabar De Escucharte Mujer Que Delirio Se Apoderado De Mi Alma Y Que Agitación De Mis Sentidos Creonte A Que Preocupación Te Refieres Que Te Ha He He Volver Sobre Tus Pasos Pareció Oírte Que El Hayo Había Sido Muerto En Una Encrucijada De Tres Caminos Yocasta Se Dijo Así Y Aún No Se Ha Dejado De Decir Edipo Y Donde Se Encuentra El Lugar Es En Donde Ocurrió La Desgracia Yocasta Foside Es Llamada La Región Y La Encrucijada Hace Confluir Los Caminos De Delfos Y De Daulia Edipo Que Tiempo Ha Transcurrido Desde Estos Acontecimientos Yocasta Poco Antes De Que Tu Aparecieras Con El Gobierno De Este País Se Anunció Eso A La Ciudad Edipo Oh Zeus Cuales Son Tus Planes Para Conmigo Yocasta Que Es Lo Que Te Desazona Edipo Edipo Todavía No Me Interroguis Y Dime Que Aspecto Tenía Layo Y De Quedadera Yocasta Era Fuerte Con Los Cabellos Desde Hacia Poco Encanecidos Y Su Figura No Era Muy Diferente A La Tuya Edipo Ay De Mi Infortunado Paréseme Que Acabo De Precipitarme A Mi Mismo Sin Saberlo En Terribles Maldiciones Yocasta Como Como Dices No Me Atrevo A Dirigirte La Mirada Señor Edipo Me Pregunto Con Tremenda Angustia Si El Adivino No Estaba En Lo Cierto Y Me Lo Incognito Con Una Escolta Numerosa Cual Corresponde A Un Rey Yocasta Eran Cinco En Total Entre Ellos Había Un Heraldo Solo Un Carro Conducía Al Hacho Edipo Ay Ay Esto Ya Está Claro ¿Quién Fue El Que Entonces Os Anunció Las Nuevas Mujer Yocasta Un Servidor Que Llegó Tras Haberse Salvado Solo Él Edipo Por Casualidad Se En Cuentra Ahora En Palacio Yocasta No Por Cierto Cuando Llegó De Allí Y Vio Que Tú Regentabas El Poder Y Que Lacho Estaba Muerto Me Suplicó Encarecidamente Cogiéndome La Mano Que Le Enviara A Los Campos Y El Pastoreo De Rebaños Para Estar Lo Más Alejado Posible De La Ciudad Yo Lo Enví Porque De Esclavo Era Digno De Obtener Este Reconocimiento Y A Un Mayor Edipo Cómo Podría Llegar Junto A Nos Con Rapidez Yocasta Es Posible Pero Porque Lo Deseas Edipo Temo Por Mi Mismo Oh Mujer Haber Dicho Demasiadas Cosas Por ello Quiero Verle Yocasta Está Bien Vendrá Pero También Yo Merezco Saber Lo Que Te Causa Desasosiego Señor Edipo Y No Serás Privada Después De Haber Llegado Yo A Tal Punto De Sus Obras Pues A Quien Mejor Que A Ti Podría Yo Hablar Cuando Paso Por Semejante Trance Mi Padre Era Pólivo Corintio Y Mi Madre Mérope Doria Era Considerado Yo Como El Más Importante De Los Ciudadanos De Allí Hasta Que Me Sobrevino El Siguiente Suceso Digno De Admirar Pero Sin Embargo No Proporcionado Al Artor Que Puse En He Aquí Que En Un Banquete Un Hombre Saturado De Bebida Refiriéndose A Mi Dice En Plena Embriaguez Que Yo Era Un Falso Hijo De Mi Padre Yo Disgustado A Duras Penas Me Pude Contener A Lo Largo Del Día Pero Al Siguiente Fui Junto A Mi Padre Y Mi Madre Y Les Pregunté Ellos Llevaron A Mal La Injuria De Aquel Que Había Dejado Escapar Estas Palabras Yo Me Alegre Con Su Reacción No Obstante Eso Me Atormentaba Sin Cesar Pues Me Había Calado Hondo Sin Que Mis Padres Lo Supieran Me Terribles Terribles Desgraciadas Calamidades Que Estaba Fijado Que Yo Tendría Que Unirme A Mi Madre Y Que Traería Al Mundo Una Descendencia Insoportable Deber Para Los Hombres Y Que Yo Sería Asesino Del Padre Que Me Había Engenrado Después De Adonde Nunca Viera Cumplirse Las Atrocidades De Mis Funestos Oráculos En Mi Caminar Llego A Ese Lugar En Donde Tú Afirmas Que Murió El Rey Y A Ti Mujer Te Revelarí La Verdad Cuando En Mi Viaje Estaba Cerca De Ese Triple Camino Un Heraldo Y Un Hombre Cual Tú Describes Montado Sobre Un Carro Tirado Por Potros Me Salieron El Conductor Y El Mismo Anciano Se Arrojaron Violentamente Fuera Del Camino Yo Al Que Me Había Apartado Al Conductor Del Carro Le Golpeé Movido Por La Cólera Cuando El Anciano Ve Desde El Carro Que Me Aproximo Apuntándome En Medio De La Cabeza Me Golpea Con La Pica De Doble Punta Y Él No Pagó Por Igual Sino Que Inmediatamente Fue Golpeado Con El Pastón Por Esta Mano Y Al Punto Cabe Redondo De Espaldas Desde El Carro Mate A Todos Sin Alguna Excepción Es Si Alguna Conexión Hay Entre La Y Este Extranjero Quien Hay En Este Momento Más Infortunado Que Yo Que Hombre Podría Llegar A Ser Más Odiado Por Los Dioses Cuando No Le Es Posible Ningún Extranjero Ni Ciudadano Recibirle En Su Casa Ni Dirigirle La Palabra Y Hay Que Arrogarle De Los Hogares Y Nadie Sino Yo Es Quien Ha Lanzado Sobre Mi Mismo Tales Maldiciones Mansillo El Lecho Del Muerto Con Mis Manos Precisamente Con Las Que Le Mate No Soy Yo En Verdad Un Canalla No Soy Un Completo Puro Si Debo Salir Testerrado No Me Es Posible En Mi Destierro Ver a Los Míos De Pisar Mi Patria A No Ser Que Me Había Forzado A Unirme En Matrimonio Con Mi Madre Y A Matar A Polivo Que Me Crió Y Engendró ¿Acaso No Sería Cierto El Razonamiento De Quien Lo Juzgue Como Venido Sobre Mí De Una Cruel Divinidad No Por Cierto O Sagrada Majestad De Los Dioses Que No Vea Yo Este Día Sino Que Desaparezca De Entre Los Mortales Antes Que Ver Que Semejante Deshonor Impregnado De Desgracia Llega Sobre Mí Corifeo A Nosotros O Rey Nos Parece Esto Motivo De Temor Pero Mientras No Lo Conozcas Del Todo Por Boca Del Que Estaba Presente Ten Esperanza Edipo En Verdad Esta Esa 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 Y Cuando Él Haya Aparecido Que Esperas Que Suceda Edipo Yo Te Lo Diré Si Descubrimos Que Dice Lo Mismo Que Tú Yo Podría Ponerme A Salvo De Esta Calamidad Yocasta Que Palabras Especiales Me Has Oído Edipo Decías Que Él Afirmó Que Unos Ladrones Lo Habían Matado Si Aún Confirma El Mismo Número Yo No Fui El Asesino Pues No Podría Ser Uno Solo Igual A Muchos Pero Si Dice Que Fue Un Hombre Que Viajaba En Solitario Está Claro El Delito Me Es Imputable Yocasta Ten por Seguro Que Así Se Propagó La Noticia Y No Le Es Posible Desmentirla De Nuevo Puesto Que La Ciudad No Yo Sola Lo Uyó Y Si En Algo Se Apartara Del Anterior Relato Y Aún Entonces Mostrará Que La Muerte Del Anjo Se Cumplió Debidamente Porque Loxias Dijo Expresamente Que Se Llevaría A Cabo Por A Un Hijo Mío Sin Embargo Aquel Infeliz Nunca Le Pudo Matar Sino Que Él Mismo Sucumbió Antes De Modo Que En Materia De Adivinación Yo No Podría Dirigir La Mirada Ni A Un Lado Ni A Otro Edipo Haces Un Sensato Juicio Pero No Obstante Envía Alguien Para Que Haga Venir Al Labriego Y No Lo Descuides Entran En Palacio Curo Estrofa Primera Ojalá El Destino Me Asistiera Para Cuidarte La Venerable Pureza De Todas Las Palabras Y Acciones Cuyas Leyes Son Sublimes Nacidas En Celeste Firmamento De Las Que Olimpo Es El Único Padre Y Ninguna Naturaleza Mortal De Los Hombres Engendró Ni Nunca El Olvido Las Hará Reposar Poderosa Es La Divinidad Que En Ellas Hay Y No Envejece Antistrofa Primera La Insolencia Produce El Tirano La Insolencia Si Se Harta En Vano De Muchas Cosas Que No Son Oportunas Ni Convenientes Subiéndose A Lo Más Alto Se Precipita Hacia Un Abismo De Fatalidad Donde No Dispone De Pie Firme Pido Que La Divinidad Nunca Haga Cesar La Emulación Que Es Favorable Para La Ciudad Al Dios No Cesar De Tener Como Protector Estrofa Segunda Si Alguien Se Comporta Orgullosamente En Acciones O De Palabra Sin Sentir Temor De La Justicia Ni Respeto Ante Las Moradas De Los Dioses Ojalá Le Alcance Un Funesto Destino Por Causa De Su Infortunada Arrogancia Y Si No Saca Con Justicia Provecho Y No Se Alega De Los Actos Impíos O Toca Cosas Que Son Intocables En Una Insensata Acción Que Hombre En Tales Circunstancias Se Jactará Aún De Rechazar De Su Alma Las Flechas De Los Dioses Si Las Acciones De Este Tipo Son Dignas De Orrores ¿Por Que Debo Yo Participar En Los Coros Antistrofa Segunda Ya No Iré Honrando La Divinidad Al Sagrado Centro De La Tierra Ni Al Templo De Abbas Ni A Olimpia Si Estos Oráculos No Se Cumplen Como Para Que Sean Señalados Por Todos 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 Hombres Pero Oh Zeus Poderoso Si Con Razón Eres Así Llamado Que Rijes Todo No Te Pase Esto Inadvertido Ni Tampoco A Tu Poder Siempre Inmortal Se Diluyen Los Antiguos Oráculos Acerca Del Hacho Extinquiéndose Y Apolo No Se Manifiesta En Modo Alguno Con Honores Y Los Asuntos Divinos Se Pierden Yocasta Sale Del Palacio Acompañada De Serviduras Yocasta Señores De La Región Se Me Ha Ocurrido La Idea De Acercarme A Los Templos De Los Dioses Con Estas Coronas Y Ofrendas De Incienso En Las Manos Porque Edipo Tiene Demasiado En Vilo Su Corazón Con Aflicción De Todo Tipo Y No Nombre Razonable Lo Nuevo Por Lo De Antaño Sino Que Está Pendiente Del Que Habla Se Anuncia Motivos De Temor Y Ya Que No Consigo Nada Con Mis Consejos Me Llego Ante Ti Oh Apolo Liceo Pues Eres El Más Cercano Cual Suplicante Con Estos Signos Derogativos Para Que Nos Proporciones Alguna Liberación Purificadora Puesto Que Ahora Todos Sentimos Ansiedad Al Ver Asustado Aquel Que Es Como El Piloto De La Nava Entra En Escena Un Mensajero Mensajero Podría Que Llegues Que Rodeada De Gente Dichosa Tu Que Eres Esposa Legítima De Aquel Yocasta De Igual Modo Lo Seas Tu O Extranjero Pues Pues Mereces Por Tus Favorables Palabras Pero Dime Con Que Intención Has Llegado Y Que Quieres Anunciar Mensajero Buenas Nuevas Para Tu Casa Y Para Tu Esposo Mujero Yocasta Cuales Son De Parte De Quien Vienes Mensajero De Corinto Ojalá Te Complazca Como No La Noticia Que Te Daré A Continuación Aunque Tal Vez Te Duelas Yocasta Que Es Como Puede Tener Ese Doble Efecto Mensajero Los Habitantes De La Región Del Istmo Le Van A Designar Rey Según Se Ha Dicho Allí Yocasta ¿Por qué? No Está Ya El Anciano Póligo En El Poder Mensajero No Ya Que La Muerte Lo Tiene En Su Tumba Yocasta Como Dices Ha Muerto El Padre De Edipo Mensajero Que Sea Merecedor De Muerte Si No Digo La Verdad Yocasta Sirvienta No Irás Rápidamente A Decirle Esto Al Amo Oh Oráculos De Los Dioses ¿Dónde Estáis? Edipo Huyó hace Tiempo Por el Temor De Matar A Este Hombre Y Ahora Él Ha Muerto Por el Azar Y No A Manos De Aquel Sale Sal Edipo Yocasta Edipo O Yocasta Muy Querida Mujer Porque Me Has Mandado Venir Aquí De Este Palacio Yocasta Escucha A Hombre Y Observa Al Oírle En Que Han Quedado Los Respetables Oráculos Del Dios Edipo ¿Quién Es Este Y Que Me Tiene Que Comunicar Yocasta Viene De Corinto Para Anunciar Que Tu Padre Pólivo No Está Ya Vivo Sino Que Ha Muerto Edipo Que Dices Extranjero Anúnciamelo Tú Mismo Mensajero Si Es Preciso Que Yo Te Lo Anuncie Claramente En Primer Lugar Entérate Bien De Que Aquel Ha Muerto Edipo Acaso Por Una Emboscada O Como Resultado De Una Enfermedad Mensajero Un Pequeño Quebranto Rinde Los Cuerpos Ancianos Edipo A Causa De Enfermedad Murga El Desdichado A Lo Que Parece Mensajero Y Por Haber Vivido Largos Años Edipo Ah Ah Por Qué O Mujer Habría Uno De Tener En Cuenta El Altar Patricinador De Pitón O Los Pájaros Que Claman En El Cielo Según Cuyos Indicios Tenía Yo Que Dar Muerte A Mi Propio Padre Pero Él Habiendo Muerto Está Oculto Bajo Tierra Y Yo Estoy Aquí Sin Haberle Tocado Con Arma Alguna A No 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 De No De Esta Manera Habría Muerto Por Mi Intervención En Cualquier Caso Polivo Yace En El Hades Y Se Ha Llevado Consigo Los Oráculos Presentes Que No Tienen Ya Ningún Valor Yocasta ¿No Te Lo Decía Yo Desde Antes Edipo Lo Decías Pero Yo Me Dejaba Guiar Por El Miedo Yocasta Ahora No Tomes En Consideración Ya Ninguno De Ellos Y Cómo No Voy A Temer Al Lecho De Mi Madre Yocasta Y Que Podría Temer Un Hombre Para Quien Los Imperativos De La Fortuna Son Los Que Le Pueden Dominar Y No Existe Previsión Clara De Nada Lo Más Seguro Es Vivir Al Azar Según Cada Uno Pueda Tú No Sientas Temor Ante El Matrimonio Con Tu Madre Pues Muchos Son Los Mortales Que Antes Se Unieron También A Su Madre En Sueños Aquel Para Quien Esto Nada Supone Más Fácilmente Lleva Su Vida Edipo Con Está No Tengo Más Remedio Que Temer Aunque Tengas Razón Yocasta Gran Ayuda Suponen Los Funerales De Tu Padre Edipo Grande Lo Reconozco Pero Siento Temor Por La Que Vive Mensajero ¿Cuál Es La Mujer Por La Que Teméis Edipo Por Mérope Anciano Con La Que Vivía Polio Mensajero Que Hay En Ella Que Os Induzca El Temor Edipo Un Oráculo Terrible De Origen Divino Extranjero Mensajero Lo Puedes Aclarar O No Es Lícito Que Otro Lo Sepa Edipo Si Por Cierto Lo Ex Afirmó Hace Tiempo Que Yo Había De Unirme Con Mi Propia Madre Y Coger En Mis Manos La Sangre De Mi Padre Por Este Motivo Habito Desde Hace Años Muy Lejos De Corinto Feliz Pero Sin Embargo Es Muy Grato Ver El Semblante De Los Padres Mensajero Acaso Por Temor A Estas Cosas Estabas Desterrado De Allí Edipo Por El Deseo De No Ser Asesino De Mi Padre Anciano Edipo Por El Deseo De No Ser Asesino De Mi Padre Anciano Mensajero ¿Por qué Pues No Te He Liberado Yo De Este Reselo Señor Ya Que Bien Dispuesto Llegué Edipo En Ese Caso Recibirías De Mi Digno Agradecimiento Mensajero Por Esto He Venido Sobre Todo Para Que En Algo Obtenga Un Beneficio Cuando Tú Regreses A Palacio Edipo Pero Jamás Iré Con Los Que Me Engendraron Mensajero Oh Hijo Es Bien Evidente Que No Sabes Lo Que Haces Edipo Como Oh Anciano Acláramelo Por Los Dioses Mensajero Si Por Esta Causa Rehuyes Volver A Casa Edipo Temeroso De Que Feo Me Resulte Veraz Mensajero Es Que Temes Cometer Una Infamia Para Con Tus Progenitores Edipo Eso Mismo Anciano Ello Me Asusta Constantemente Mensajero No Sabes Que Con Razón Nada Debes Temer Edipo Como No Si Soy Hijo De Sus Padres Mensajero Porque Pólivo Nada Tenía Que Ver Con Tu Linage Edipo Como Dices Que No Me Engendro Pólivo Mensajero No Más Que El Hombre Aquí Presente Sino Igual Edipo Y Como El Que Me Engendro Está En Relación Contigo Que No Me Eres Nada Mensajero No Te Engendramos Ni Aquel Ni Yo Edipo Entonces En Virtud De Que Me Llamaba Hijo Mensajero Por Haberte Recibido Como Un Regalo Entérate De Mis Manos Edipo Y A pesar De Haberme Recibido Así De Otras Manos Logro Amarme Tanto Mensajero La Falta Hasta Entonces De Hijos Le Persuadio De Todo Edipo Y Tú Me Habrías Comprado O Encontrado Cuando Me Entregaste A Él Mensajero Te En Los Desfiladeros Selvozos Del Citerón Vamos A Delgar Aquí Y Continuamos Otro Día Hola Bueno Este Ya Es Otro Día Y Voy A Continuar Con La Lectura Está Lloviendo Entonces Espero Que Alcancen Hoy Para Que Se Relajen Más Edipo ¿Por qué Reconvías Esos Lugares Mensajero Allí Estaba Al Cuidado De Pequeños Rebaños Montaraces Edipo Eras Pastor Y Nómada Sueldo Mensajero Y Así Fui Tu Salvador En Aquel Momento Edipo ¿Y de qué Mal Estaba Quejado Cuando Me Tomaste Tus Manos Mensajero Las Madre O De mi Padre La Recibí Dímelo Mensajero No Lo Sé El Que Te Entrego A Mi Conoce Esto Mejor Que Yo Edipo Entonces Me Recibiste De Otro Y No Me Encontraste Por Por Ti M M Mensajero No Sino Que Otro Pastor Me Hizo Entrega De Ti Edipo ¿Quién Es? ¿Sabes Darme Su Nombre? Mensajero Por Lo Visto Era Conocido Como Uno De Los Servidores Del Hay Edipo Del Rey Que Hubo En Otro Tiempo En Esta Tierra Mensajero Si De Ese Hombre Era El Pastor Edipo Estaba Un Vivo Ese Tal Como Para Poder Verme Mensajero Dirigiéndose Al Coro Vosotros Los Habitantes De Aquí Podríais Saber Lo Mejor Edipo Hay Entre Vosotros Los Que Me Rodeáis Alguno Que Conozco Yo Voy A Dejar El Trueno Porque Yo Sé Que A Muchos De Sol Los Relaja Bastante Edipo Hay Entre Vosotros Los Que Me Rodeáis Alguno Que Conozca Al Pastora Que Se Refiere Por Haberle Visto Bien En Los Campos Bien Aquí Indicadmelo Pues Es El Momento De Descubrirlo De Una Vez Por Todas Corifeo Creo Que A Ningún Otro Se Refiere Sino Al Que Tratabas De Ver Antes Haciéndole Venir Desde El Campo Pero Aquí Está Yocasta Que Podría Decir Decir Lo Yocasta 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 No Por Los Dioses Si en algo te preocupa tu propia vida, no lo investigues, es bastante que yo esté angustiada Edipo, tranquilízate, pues aunque yo resulte esclavo Hijo de mi madre, esclava por tres generaciones, tú no aparecerás innoble Yocasta, no obstante, obedeceme, te lo suplico, no lo hagas Edipo, no podría obedecerte en dejarte averiguarlo con claridad Yocasta, sabiendo bien que es lo mejor para ti, hablo Edipo, pues bien, lo mejor para mí me está importunando desde hace rato Yocasta, oh desventurado, que nunca llegues a saber quién eres Edipo, alguien me traerá aquí al pastor Dejada esta que se complazca en su poderoso linaje Yocasta, ah, ah, desdichado, pues solo eso te puedo llamar y ninguna otra cosa ya nunca en adelante Yocasta visiblemente alterada entre el palacio Corifeo, porque se ha ido tu esposa Edipo Tan precipitadamente bajo el peso de una profunda aflicción Tengo miedo de que de este silencio estallen desgracias Edipo, que estalle lo que quiera ella Yo sigo queriendo conocer mi origen, aunque sea humilde Esa tal vez sea vergüenza de mi linaje oscuro Pues tiene orgullosos pensamientos como mujer que es Pero yo, que me tengo a mí mismo por hijo de la fortuna La que da con generosidad, no seré deshonrado Pues de una madre tal he nacido Y los meses, mis hermanos, me hicieron insignificante y poderoso Y si tengo este origen, no podría volverme luego otro Como para no llegar a conocer mi estirpe Coroestrofa Si yo soy adivino y conocedor de entendimiento Por el Olimpo no quedarás, oh Citerón Sin saber que desde el plenilunio de mañana Yo te ensalzaré como región de Edipo Al tiempo que nos risa y madre Y serás celebrado con coros por nosotros Como quien se hace protector de mis reyes Oh Febo, que esto te sirva de satisfacción Antístrofa ¿Cuál a ti hijo? ¿Cuál de las nienfas inmortales te encontró? Acercándose al padre Pan que vaga por los montes O fue un amante de Loxias Pues a él le son queridas todas las agrestes planicias El soberano de Silene O el dios Báquico Que habita en lo más alto de los montes Te recibió como un hallazgo De alguna de las nienfas No sé si lo voy a dejar en edición de Sido Pero acaba de caer un rayo tan fuerte Que me asustó Y a mí no me dan miedo los rayos Perdón, continúo El soberano de Silene O el dios Báquico Que habita en lo más alto de los montes Te recibió Como un hallazgo de alguna de las nienfas Del helicón Con las que juguetea la mayor parte del tiempo Entre el anciano pastor Acompañado de dos esclavos Edipo Si he de hacer yo conjeturas Ancianos Creo estar viendo al pastor Que desde hace rato buscamos Aunque nunca he tenido relación con él Pues en su acusada edad Coincide por completo con este hombre Y además reconozco A los que lo conducen como servidores míos Pero tú tal vez Podrías superarme en conocimiento Por haber visto antes al pastor Lo siento Lo siento Lo siento paro en la lectura Porque realmente no sé si en edición Tengo que quitar los rayos Corifeo Lo conozco Ten la certeza Era un pastor del ayo Fiel cual ninguno Edipo A ti te pregunto en primer lugar Al extranjero corintio ¿Es de ese de quien hablabas? Mensajero De este que contemplas Edipo Eh tú anciano Acércate Y mirándome Contesta A cuanto te pregunte ¿Perteneciste en otro tiempo Al servicio del ayo? Servidor Sí Como esclavo No comprado Sino criado De la casa Edipo ¿En qué clase de trabajo Te ocupabas O en qué tipo de vida? Servidor La mayor parte de mi vida Conduve a rebaños Edipo ¿En qué lugares habitabas Sobre todo? Servidor Unas veces en el citerón Otras en lugares colindantes Edipo ¿Eres consciente De haber conocido allí A este hombre En alguna parte? Servidor ¿En qué se ocupaba? ¿A qué hombre te refieres? Edipo Al que está aquí presente ¿Tuviste relación con él Alguna vez? Servidor No como para poder Responder rápidamente De memoria Mensajero No es nada extraño Señor Pero yo refrescaré Claramente La memoria Del que no me reconoce Estoy bien seguro De que se acuerda Cuando en el monte citerón Él con doble rebaño Y yo con uno Convivimos Durante tres periodos enteros De seis meses Desde la primavera Hasta Arturo Ya en el invierno Yo llevaba mis rebaños A los establos Y él A los apriscos Del ayu Cuento lo que ha sucedido O no Servidor Dices la verdad Pero ha pasado Un largo tiempo Mensajero Ea Dime ahora ¿Recuerdas que entonces Me diste un niño Para que yo lo criara Como un retoño mío? Servidor ¿Qué ocurre Y por qué te informas De esta cuestión? Mensajero Este es Querido amigo El que entonces Era un niño Servidor Así te pierdas ¿No callarás? Edipo Ah No lo reprendas Anciano Ya que son tus palabras Más que las de este Las que requieren Un reprensor Servidor ¿En qué fallado O el mejor De los amos? Edipo No hablando del niño Por el que éste Pide información Servidor Habla Y no sabe nada Sino que se esfuerza En vano Edipo Edipo Tú no hablarás Por tu gusto Tendrás que hacerlo Llorando Servidor Por los dioses No maltrates A un anciano Como yo Edipo No le dará No le dará a alguien Las manos A la espalda Cuanto antes Servidor Desdichado ¿Por qué? ¿De qué más Deseas enterarte? Edipo ¿Le entregaste Al niño Por el que pregunta? Servidor Lo hice Y ojalá Hubiera muerto Ese día Edipo Pero a esto Llegarás Si no dices Lo que corresponde Servidor Me pierdo Mucho más A un siable Edipo Este hombre Según parece Se dispone A dar rodeos Servidor No yo no Pues ya he dicho Que se lo entreje Edipo ¿De dónde Lo habías tomado? Era de tu familia O de algún otro Servidor Mío no Lo recibí de uno Edipo ¿De cuál De estos ciudadanos Y de qué caso? Servidor No Los dioses No me preguntes Más Mi señor Edipo Estás muerto Si te lo tengo Que preguntar De nuevo Servidor Pues Servidor Pues bien Era uno De los vástagos De la casa Servidor Pues bien Era uno De los vástagos De la casa Del ayo Edipo Un esclavo O uno Que pertenecía A su linaje Servidor Ay de mí Estoy ante lo verdaderamente Terrible de decir Edipo Y yo de escuchar Pero sin embargo Hay que oírlo Servidor Era tenido Venido por hijo De aquel Pero la que está Dentro Tu mujer Es la que mejor Podría decir Como fue Edipo ¿Ella te lo entregó? Servidor Si en efecto Señor Edipo ¿Con qué fin? Servidor Para que lo matara Edipo ¿Habiendolo engendrado Ella desdichada? Servidor Por temor Por temor A funestos oráculos Edipo ¿A cuáles? Servidor Se decía Que él Mataría Sus padres Edipo ¿Y cómo En ese caso Tú lo entregaste A este anciano? Servidor Por compasión O señor Pensando Pensando Que se lo llevaría A otra tierra De donde Él era Y este Lo salvó Para los peores Males Pues si eres tú En verdad Quien él asegura Sábete Que has nacido Con funesto destino Edipo Ajayay Todo se cumple Con certeza O luz del día Que te ve ahora Por última vez Yo que he resultado Nacido De los que no debía Teniendo relaciones Con los que no podía Y habiendo dado muerte A quienes no tenía Que hacerlo Entra en palacio Coro estrofa primera Ah descendencia De mortales ¿Cómo considero Que vivís Una vida igual a nada? Pues qué hombre Qué hombre Logra más felicidad Que la que necesita Para parecerlo Una vez Que ha dado Esa impresión Para declinar Teniendo este destino El tuyo El tuyo Como ejemplo Oh infortunado Edipo Nada de los mortales Tengo por dichos Antístrofa primera Tú que tras disparar El arco Con incomparable Destreza Conseguiste Una dicha Por completo Afortunada Oh Zeus Después de hacer Perecer a la doncella De Corbascar Las cantora De enigmas Y te alzaste Como un baluarte Contra la muerte De mi tierra Y por ello Fuiste clamado Como mi rey Y honrado Con los mayores honores Mientras reinabas En la próspera Tebas Estrofa segunda Y ahora De quien se puede oír Decir Que es más Desgraciado Quien es el que vive Entre violentas penas Quien entre padecimientos Con su vida cambiada Ah noble dito A quien le bastó El mismo espacioso puerto Para arrojarse Como hijo Padre Y esposo Como Como pudieron Los surcos paternos Tolerarte en silencio Infortunado Durante tanto tiempo Antístrofa segunda Te sorprendió A despecho tuyo El tiempo Que todo lo ve Y condena Una antigua boda Que no es boda En donde se engendra Y resulta engendrado Ay hijo de la yo Ojalá Ojalá nunca Te hubiera visto Tu equipo Derramando Lugures Lamentos De mi boca Pero a decir verdad Yo tomé aliento Gracias a ti Y pude adormecer Mis ojos Salve el mensajero De palacio Mensajero Oh vosotros Honrados siempre En grado sumo En esta tierra Que sucesos Vas a escuchar Que cosas Contemplareis Y en cuanto Aumentareis Vuestra aflicción Si es que aun Con fidelidad Os preocupáis De la casa De los Laptazna Creo que ni el listro Y el fácil Podrían lavar Para su purificación Cuanto oculta Este techo Y los infortunios Y los infortunios Que enseguida Se mostrarán A la luz Queridos Y no involuntarios Y de las amarguras Son especialmente Penosas Las que se demuestran Buscadas Voluntariamente Corifeo Los hechos Que conocíamos Son ya Muy lamentables Además de aquellos Que anuncias Mensajero Las palabras Más rápidas De decir Y de entender Ha muerto La divina Yocasta Corifeo Oh desventurada ¿Por qué causa? Mensajero Ella Por sí misma De lo ocurrido Falta lo más doloroso Al no ser posible Su contemplación Pero sin embargo En tanto yo pueda recordarlo Te enterarás De los padecimientos De aquella infortunada Cuando dejándose Llevar por la pasión Atravesó el vestibulo Se lanzó derechamente Hacia la cámara nupcial Mesándose los cabellos Con ambas manos Una vez que entró Echando por dentro Los cerrojos De las puertas Llama al hallo Muerto ya Desde hace tiempo Y le recuerda Su antigua simiente Por cuyas manos El mismo iba a morir Y a dejar a su madre Como funesto Medio de procreación Para sus hijos Deploraba el lecho Donde desdichada Había encontrado Una doble descendencia Un esposo De un esposo Y unos hijos De hijos Y después de esto Ya no sé Cómo murió Pues Edipo Dando gritos Se precipitó Y por él No nos fue posible Contemplar Hasta el final El infortunio De aquella Más bien Dirigíamos La mirada Hacia él Mientras daba Vueltas El efecto Iba Y venía Hasta nosotros Pidiéndonos Que le proporcionásemos Una espada Y que donde se encontraba La esposa Que no era esposa Se no materna En dos ocasiones Para él Y para sus hijos Algún día Se lo mostró A él Que estaba fuera de sí Pues no fue Ninguno De los hombres Que estábamos cerca Y gritando De horrible modo Como si alguien Le guiara Se lanzó Contra las puertas Dobles Y con bándulas Abate Desde los puntos De apoyo Los cerrojos Y se precipita En la habitación En la que Contemplamos A la mujer Colgada Suspendida Del cuello Por retorcidos Lazos Cuando él La ve El infeliz Lazando Un espantoso Larido Afloja El nudo Corredizo Que la sostenía Una vez Que estuvo Tendida La infortunada En tierra Fue terrible De ver Lo que siguió Arrancó Arrancó Los dorados Broches De su vestido Con los que Se adornaba Y alzándolos Se golpeó Con ellos Las cuencas De los ojos Al tiempo Que decía Cosas Como estas Que no le verían A él Ni los males Que había Padecido Ni los horrores Que había Cometido Sino que Estarían En la oscuridad El resto Del tiempo Para no ver A los que No debía Y no conocer A los que No deseaba Haciendo tales Imprecaciones Una y otra Vez Que no una Sola Se iba Golpeando Los ojos Con los broches Las pupilas Ensangrentadas Tenían Las mejillas Y no Destilaban Gotas Chorreantes De sangre Sino que Todo se mojaba Con una negra Lluvia Y granizada De sangre Esto estalló Por culpa De los dos No de uno Solo Pero las desgracias Están mezcladas Para el hombre Y la mujer Su legendaria Felicidad Anterior Era entonces Una felicidad En el verdadero Sentido Pero ahora En el momento Presente Es llanto Infortunio Muerte Ignominia Y de todos Los dosares Que tiene Nombre Ninguno Falta Voy a dejar Aquí porque Realmente No sé Si se está Escuchando Correctamente Y de pronto Sigo Más tarde O mañana Siguiente Día Continuemos Corifeo Y ahora Se encuentra El desdichado En alguna Tregua De su mal Mensajero Está gritando Que se descorran Los cerrojos Y que muestren A todos Los casmeos Al homicida Al que De su madre Profiriendo Expresiones Impías Impronunciables Para mí Como si Se fuera A desterrar Él mismo De esta tierra Y a no Permanecer Más En el palacio Es tanto Como está Sujeto A la maldición Que lanzó Lo cierto Es que Requiere Un soporte Y un guía Pues la desgracia Es mayor De lo que Se puede Tolerar Te lo Mostrará También A ti Pues se Abren Los cerrojos De las puertas Pronto Podrás ver Un espectáculo Tal como Para mover A compasión Incluso Al que Le odiara Se abren Las puertas Del palacio Y aparece Edipo Con la cara Ensangrentada Andando a tiendas Curo Oh Sufrimiento Terrible De contemplar Para los hombres Oh El más Espantoso De todos Cuantos Yo me he Encontrado Que locura Te ha cometido Oh Infeliz Que Deidad Es la que Ha saltado Con salto Mayor Que los más Largos Sobre su Desgraciado Destino Ay Ay Desdichado Pero ni Contemplarte Puedo A pesar De que Quisiera Hacerte Muchas Preguntas Enterarme De muchas Cosas Y observarte Mucho Tiempo Tal honor Me inspiras Edipo Ah Ah Desgraciado De mi A que Tierra Sería Arrastrado Infeliz A donde Se me Irá Volando En un Arrebato Mi Voz Ay Destino A donde Te has Marchado Corifeo A un Desastre Terrible Que ni Puede Escucharse Ni Contemplarse Estrofa Primera Edipo O nube De mi Oscuridad Que me Aíslas Sobrevenida De indecible Manera Inflexible E irremediable Ay Ay De mi De nuevo Como me Penetan Al mismo Tiempo Los pinchazos De estos Aguijones Y el Recuerdo De mis Males Corifeo No Tiene Nada De extraño Que en Estos Sufrimientos Te lamentes Y soportes Males Dobles Antístrofa Primera Edipo Oh Amigo Tú Eres Aún Mi Fiel Servidor Pues Todavía Te encargas De cuidarme En mi Ceguera Uy Uy No Me Pasas Inadvertido Sino Que Aunque Estoy En Tinieblas Reconozco Sin embargo Tu voz Corifeo Ah Tú Que Has Cometido Acciones Terribles Cómo Te Atreviste A Extinguir Así Tu Vista Que Dios Te Impulsó Estrofa Segunda Edipo Apolo Era Apolo Amigos Quien Cumplió En mi Estos Tremendos Si Tremendos Infortunios Míos Pero Nadie Los Hirió Con Quien Aunque Viera Nada Me Sería Agradable De Contemplar Coro Eso Es Exactamente Como Dices Edipo Que Es Pues Para Mi Digno De Amar O Que Saludo Es Posible Ya O Ir Con Agrado Amigos Sacadme Fuera Del País Cuanto Antes Sacad Oh Amigos Al Que Es Funesto En Gran Medida Al Maldito Sobre Todas Las Cosas Al Más Odiado De Los Mortales Incluso Para Los Dioses Corifeo Destichado Por Tu Clarividencia Así Como Por Tus Sufrimientos Como Hubiera Deseado No Haberte Conocida Nunca Antístrofa Segunda Edipo Así Perezca Aquel Sea El Que Sea Que Me Tomo En Los Pastos Desatando Los Crueles Grilletes De Mis Pies Me Libero De La Muerte Y Me Salvo Porque No Hizo Nada De Agradecer Si Hubiera Muerto Entonces No Habría Dado Lugar A Semejante Penalidad Para Mí Y Los Mí Coro Incluso Para Mí Hubiera Sido Mejor Edipo No Hubiera Llegado A Ser Asesino De Mi Padre Ni Me Habrían Llamado Los Mortales Esposo De La Que Nací Ahora En Cambio Estoy Desasistido De Los Dioses Soy Hijo De Impuros Tengo Hijos Comunes Con Aquella De La Que Yo Mismo Desdichado Nací Y Si Hay Un Mal A Mayor Que El Mal Ese Le Alcanzó A Edipo Corifeo No No Veo El Modo De Decir Que Hayas Tomado Una Buena Decisión Sería Preferible Que Ya No Existieras A Vivir Ciego Edipo No Intentes Decirme Que Esto No Está Así Hecho De La Mejor Manera Ni Me Hagas Ya Recomendaciones No Sé Con Qué Ojos Si Tu Hubiera Vista Hubiera Podido Mirar A Mi Padre Al Llegar Al Lades Ni Tampoco A Mi Desventurada Madre Porque Para Con Ambos He Cometido Acciones Que Merecen Algo Peor Que La Orca Pero Además Acaso Hubiera Sido Deseable Para Mí Contemplar El Espectáculo Que Me Ofrecen Mis Hijos Nacidos Como Nacieron No Por Cierto Al Menos Con Mis Ojos Ni La Ciudad Ni El Recinto Amurallado Ni Las Sagradas Imágenes De Dichado Que Fui Quien Vivió Con Más Gloria En Tebas Me Privé A Mí Mismo Cuando En Persona Proclamé Que Todos Rechazaran Al Impío Al Que Por Obra De Los Dioses Resultó Impuro Y Del Linaje Del Hayo Habiéndose Mostrado Que Yo Era Semejante Mansilla Iba Yo A Mirar A Estos Con Ojos Francos De Ningún Modo Por El Contrario Si hubiera Un Medio De Cerrar La Fuente De Audición De Mis Oídos No Hubiera Vacilado En Obstruir Mi Infortunado Cuerpo Para Estar Ciego Y Sordo Que El Pensamiento Quede Apartado De Las Desgracias Desgrato Ah Citerón Porque Me Acogiste Porque No Me Diste Muerte Tan Pronto Como Me Recibiste Para Que Nunca Hubiera Mostrado A Los Hombres De Donde Había Nacido Oh Pólivo Y Corinto Y Antigua Casa Paterna Solo De Nombre Como Me Criasteis Con Apariencia De Belleza Pero Corrumpido De Males Por Dentro Ahora Soy Considerado Un Infame Y Nacido De Infames Oh Tres Caminos Y Oculta Cañada Encinar Y Desfiladero En La Incrucijada Que Bebisteis Por Obra De Mis Manos La Sangre De Mi Padre Que Es La Mía Os Acordáis Aún De Mí Que Clase De Acciones Cometí Ante Vuestra Presencia Después Viniendo Aquí Cual Es Cometí De Nuevo Oh Matrimonio Matrimonio Me Nacimiento Y Diste Conocer A Padres Hermanos Hijos Sangre De La Misma Familia Esposas Mujeres Y Madres Y Todos Los Hechos Más Abominables Que Suceden Entre Los Hombres Pero No Se Puede Hablarte Lo Que No Es No Ocultadme Sin Tartanza Por Los Dioses En Algún Lugar Fuera Del País O Matadme O Arrojadme Al Mar Donde Nunca Más Me Podáis Ver Venid Dignos Tocar Este Hombre Desgraciado Obedecedme No Tengáis Miedos Ya Que Mis Males Ningún Mortal Sino Yo Puede Arrostrarlos Corifeo A Propósito De Lo Que Pides Aquí Se Presenta Creonte Para Tomar Iniciativas O Decisiones Ya Que Se Ha Quedado Como Único Custodio Del País En Tu Lugar Edipo Ay De Mi Que Palabras Le Voy A Dirigir Que Garantía Justa De Confianza Podrá Aparecer En Mi Pues De Mi Enfrentamiento Anterior Con Él En Todo Me Descubro Culpable Entra Creonte Creonte No He Venido A Burlar Medipo De Echarte En Cara Ninguno De Los Ultraes De Antes Dirigiéndose Al Coro Pero Si No Sentís Respeto Ya Por La Descendencia De Los Mortales Sentid Lo Al Menos Por El Resplandor Del Soberano Helios Que La Tierra Ni La Sagrada Lluvia Ni La Luz Acogerán Antes Bien Tan Pronto Como Sea Posible Metedle En Casa Porque Lo Más Piadoso Es Que Las Desondres Familiares Solo Las Vean Y Escuchen Los Que Forman La Familia Edipo Por Los Dioses Ya Que Me Has Liberado De Mi Presentimiento Al Haber Llegado Con El Mejor Ánimo Junto A Mí Que Soy El Peor De Los Hombres Óyeme Pues A Ti Te Interesa Que No A Mí Lo Que Voy A Decir Creonte Y Que Necesitas Obtener Para Suplicármelo Así Edipo Arrójame Enseguida De Esta Tierra Donde No Pueda Ser Abordado Por Ninguno De Los Mortales Creonte Hubiera Hecho Esto Sábelo Bien Si No Deseara Lo Primero De Todo Aprender Del Dios Que Hay Que Hacer Edipo Pero La Respuesta De Aquel Quedó Bien Evidente Que Yo Perezca El Parricida El Impío Creonte De Este Modo Fue Dicho Pero Sin Embargo En La Necesidad En Que Nos En En Es Más Conveniente Saber Que Debemos Hacer Edipo Es Que Vais A Pedir Información Sobre Un Hombre Tan Miserable Creonte Si Y Edipo En Ti También Confío Y Te Hago Una Petición Dispón Tú Personalmente Del Enterramiento Que Gustes De La Que Está En Casa Pues Con Rectitud Cumplirás Con Los Tuyos En Cuanto A Mí Que Esta Ciudad Paterna No Consienta En Tenerme Como Habitante Mientras Esté Con Vida Antes Bien Dejad Morar En Los Montes En E Que Fuera Legítima Sepultura Para Mí Para Que Muera Por Hora De Aquellos Que Tenían Que Haberme Matado No Obstante Sé Tan Solo Una Cosa Que Ni La Enfermedad Ni Ninguna Otra Causa Me Destruirán Porque No Me Hubiera Salvado Entonces De Morir A No Ser Para Esta Horrible Desgracia Pero Que Mi Destino Siga Su Curso Vaya Donde Vaya Por Mis Hijos Varones No Te Preocupes Creonte Pues Hombres Son De Modo Que Donde Fuera Que Estén No Tendrán Nunca Falta De Recursos Pero Mis Pobres Y Desgraciadas Higas Para Las Que Nunca Fue Dispuesta Mi Mesa Aparte De Mí Sino De Cuanto Yo Gustaba De Todo Ellos Participaban Siempre A Estas Cuidamelas Y Sobre Todo Permíteme Tocarlas Con Mis Manos Y Deplorar Mis Desgracias Ea Oh Señor Ea Oh Noble En Tu Linaje Si Las Tocara Con Las Manos Me Parecería Tenerlas A Ellas Como Cuando Veía Que Digo Hace Además De Escuchar No Estoy Oyendo Llorar A Mis Dos Queridas Hijas No Será Que Creonte Por Compasión Ha Hecho Venir Lo Que Me Es Más Querido Mis Dos Hijas Tengo Razón Entran Antígona E Ismene Conducidas Por Un Ciervo Creonte Las Tienes Yo Soy Quien Lo Ha Ordenado Porque Imaginé La Satisfacción Que Ahora Sientes Que Desde Hace Rato Te Obsesionado Edipo Ojalá Seas Feliz Y Que Por Esta Acción Consigas Una Divinidad Que Te Proteja Mejor Que A Mí Oh Hijas Dónde Estáis Venid Aquí Acercaos A Estas Fraternas Manos Mías Que Os Han Proporcionado Ver De Esta Manera Los O Antes Luminosos Del Padre Que Se Engedro Este Padre Que Se Mostró Como Tal Para Vos Otras Sin Conocer Ni Saber Dónde Había Sido En Que Entrado El Mismo Lloro Por Vos Otras Dos Pues No Puedo Mirarlos Cuando Pienso Que Amarga Vida Os Queda Y Como Será Preciso Que Paséis Vuestra Vida Ante Los Hombres A Que Reuniones De Ciudadanos Llegaréis A Que Fiestas De Donde No Volváis A Casa Bañadas En Lágrimas En Las Bodas Quien Será Quien O Hijas El Que Se Expondrá A A Aceptar Semejante Oprobio Que Resultará Una Ruina Para Vos Otras Dos Como Igualmente Lo Fue Para Mis Padres Cual De Los Crímenes Está Ausente Vuestro Padre Mató A Su Padre Fecundo A La Madre En La Que El Mismo Había Sido En Entrado Y Estuvo A Vos Noche Soportaréis Según Eso Quien Quierrá Desposaros No Habrá Nadie Oh Hijas Sino Que Seguramente Será Preciso Que Os Consumáis Estériles Y Sin Bodas Oh Hijo De Meneceo Ya Que Solo Tú Has Quedado Como Padre Para Estas Pues Nosotros Que Las Engendramos Hemos Ocumbido Los Dos No Dejes Que Las Que Son De Tu Familia Vajen Mendicante Sin Usos No Las Iguales Con Mis Desgracias Antes Bien Apiádate De Ellas Viéndolas A su Edad Así Privadas De Todo Excepto De Lo Que A Ti Se Refiere Prométemelo Noble Amigo Tocándome Con Tu Mano Y A Vosotras Oh Hijas Si Ya Tuvierais Capacidad De Reflexión Os Daría Muchos Consejos Ahora Suplicad Conmigo Para Que Don Dios Toquen Su Ahora Suplicad Conmigo Para Que Don Dios Toquen Suerte Vivir Tengáis Una Vida Más Feliz Que La Del Padre Que Os Dio El Ser Creonte Basta Ya De Que Mire Entra En Palacio Edipo Edipo Obedeceré Creonte Todo Está Bien En Su Momento Oportuno Edipo Sabes Bajo Qué Condiciones Me Iré Creonte Me Lo Dirás Y Al Oírlas Me Enteraré Edipo Que Me Envíes Desterrado Del País Creonte Me Pides Un Don Que Incumbe Creonte Me Pides Un Don Que Incumbe A La Divinidad Edipo Pero Yo He Llegado A Ser Muy Odeada Por Los Dioses Creonte Pronto En Tal Caso Lo Alcanzarás Edipo Lo Aseguras Creonte Lo Que No Pienso No Suelo Decirlo En Vano Edipo Sácame Ahora Ya De Aquí Creonte Márchate Y Suelta Tus Higas Edipo En Modo Alguno Me Las Arrebates Creonte No Quieras Vencer En Todo Cuando Incluso Aquello En Lo Que Triunfaste No Te Ha Aprovechado En La Vida Entran Todos En Palacio Corifeo Oh Habitantes De Mi Patria Te Vas Mirad He Aquí Edipo El Que Solucionó Los Famosos Enigmas Y Fue Hombre Poderosísimo Aquel Al Que Los Ciudadanos Miraban Con En Vida Por Su Destino En Que Cúmulo De Terribles Desgracias Ha Venido A Parar De Modo Que Ningún Mortal Puede Considerar A Nadie Feliz Con La Mira Puesta En El Último Día Hasta Que Llegué Al Término De Su Vida Sin Haber Sufrido Nada Doloroso Fin Bueno Espero Que Esta Lectura Te Haya Gustado Si Sentiste ASMR En Algún Punto O Por Todo El Esfuerzo Que Hice Grabando Durante Varios Días Este Libro Por Fajor Dale Me Gusta Este Video Y Suscríbete Al Canal Antes De Irte Si No Me Estás Viendo En Youtube Por Fajor Entra A La Plata Forma Y Suscríbete Dando Clic En Botón Rojo Y Luego La Campana Que Ahí Aparece De Este Modo No Te Vas A Apartar De Ninguno De Mis Temas Videos No Te Olvides Visitar La Descripción Que Está Aquí Abajo De Este Video Si Me Estás Viendo En Youtube En Donde Encontrarás Los Links A Mis Temas Canales Los Links A Mis Cuentas De Instagram Mi Correo Electrónico Y Mucha Más Información Que Puede Ser Útil Para Ti Si Llegaste Hasta Este Punto Por Favor Déjame Este Emoticón En Los Comentarios Es Muy Útil Para Mí Muchísimas Gracias Por Haber Visto Este Video Y Nos Vemos En El Próximo Adiós Há 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 Há